Entre verdes pinares, un frondoso bosque nublado y una constante brisa fresca, proveniente de los vientos alicios que surcan la zona, se encuentra un histórico y pintoresco lugar, conocido popularmente como la aldea del Piligüín, está ubicado a unos 15 kilómetros al noroeste de la capital. Estos pinares hondureños fueron los primeros en entonar un himno de alabanza el día de su hallazgo. Hoy, 273 años después, miles de hondureños que la llevan arraigada en su corazón, rinden homenaje a la Virgen de Suyapa, considerada el alma de la nación. El padre Bosco René Castillo, vicario de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, explica cómo este lugar es propicio para encontrarse con Dios. Y queremos promover este sitio, rescatarlo como un lugar de peregrinación, oración y silencio, meditación. El ambiente, como lo están viendo, es fresco, es un clima agradable y es un clima de mucho silencio. Queremos eso, mantener el silencio para encontrarnos con Dios, subir a esta montañita para encontrarnos con Dios y con la Madre del Señor que nos lleve ante su presencia. Este lugar cuenta con un altar en honor a la patrona de los hondureños, una pequeña capilla construida de piedras. Gracias a la Fundación Chito y Nenacafi, se pudo remodelar este lugar y la ermita que tiene la comunidad en honor a la Piligüina, como los pobladores llaman a Santa María de Suyapa. Nolvia Salgado, Feligret de esta comunidad, nos cuenta su experiencia. Para mí vale mucho, la Virgen para mí significa lo más grande que puede existir, ella es nuestra intercesora y yo tengo siempre en mente cualquier problema o cualquier acción de gracias, yo siempre voy a hablar con ella aquí. Y el mismo amor que le tengo a mi madre terrenal, le tengo a ella. Es para mí algo que no lo puedo explicar, pero algo grandioso. La Eucaristía se celebra el primer y tercer domingo de cada mes a las tres de la tarde y la Hora Santa los jueves a las seis de la tarde. Muchas personas vienen a peregrinar hasta este sitio para honrar a la morenita de Suyapa. Doña Liliana Carballo nos cuenta cómo se celebra la novena en este lugar. Empieza la novena, empezó el 22 de ahorita de enero y termina el 31. El sábado primero es la vigilia y de ahí continuamos todo el mes de febrero con la novena en los hogares. Este sitio representa para el país y especialmente para la filigresía católica un auténtico lugar de peregrinación por ser el lugar que la bienaventurada Virgen María eligió para mostrarse al pueblo hondureño. Hemos conocido el lugar del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa en donde se le ha creado un altar en la aldea del Pilihuín. Alejandro Colindres y Lorenzo Martínez sin saber los trajeron a aquella diminuta imagen a esta comunidad de Suyapa y estas imágenes nos reflejan ese momento histórico del hallazgo de saber que aquella diminuta imagen era la Virgen María. Aquí se le creó el primer altar pero también allá en el lugar del hallazgo hay un altar para venerar, honrar y respetar a la patrona de los hondureños. Para Suyapa Medios con imágenes de Nelson Montes les informó Eddie Romero.